¿Cómo te va, Rodrigo? ¿Qué tal? Bueno, Fabián, no te voy a dar mucha vuelta porque debes estar ocupado y demás. La zona hoy está pendiente de lo que está pasando, de la situación que vive Pauni. Ahora, ¿cuál es la situación de Pauni? Exacto, eso hay que referirse, ¿no? Porque me parece que esto se va a buscar directamente la gente del gremio, de la UOM, que ha salido a hacer ese tipo de comentarios que por ahí no se condicen con la realidad de lo que estamos tratando y tratando de concretar con la gente para lo que es el mes de enero. Bueno, ¿qué es lo que están tratando? Si nosotros tenemos un poco más de 600 empleados en la planta Cadera Varilla y Santiago del Estero, de los cuales tenemos casi más de 400 personas que tienen 28 días. Lo cual nos deja unas 180, más o menos, 200 personas que tienen entre 15 y 21 días. Y entonces nosotros decidimos, te cuento un poco para que entiendas por qué. Sí, sí, sí. Nosotros pagamos por mes más de 3 millones y medio de energía solamente. O sea, mantener la planta abierta por menos cuesta 80 millones. ¿80 millones? Sí. Como no vamos a producir en el mes de enero, porque nos falta más del 60% de la gente, decidimos cerrar. Y le propusimos a la UON hacer un arreglo para compensar los días que van a quedar sin trabajar y que obviamente no iban a cobrar la gente que tenía 15, 21 días. Ajá. La gente de la UON nos dio vuelta, nos dio vuelta y no nos dio iniciativa. Nosotros nos corren los tiempos, tenemos un montón de dinero para pagar quincenas, vacaciones, guinaldo y estos días además. Como no nos daban una respuesta, decidimos actuar unilateralmente y hacer un arreglo nosotros con los empleados. Ajá. A los cuales les enviamos una nota el día lunes explicándoles que ninguno desconoce la situación del país. Sí. Que es lo que nos ha llevado a este tema. Nosotros hace de cuando esto empezó por allá por marzo más o menos, que seguimos manteniendo el mismo plantel, incluso muy incorporado algunas ciudades. Sí. A pesar de que nos están sobrando hoy en día 150 personas, no las pensamos despedir. Queremos mantener la mano de oro en pos de que este en algún momento le levante y volvamos a tener la producción que pudimos tener el año pasado. Ajá. Pero no nos queríamos evitar la pérdida de los 80 millones cuando no vamos a producir ni un tractor durante el mes de enero. Claro, claro. Y arrancar todo el 28 de enero para completar el mes de febrero cuando ya tenemos la producción, con el número de ese mes, que son científicos tractores, esperando que en marzo, con el levantamiento de la cosecha gruesa, y teniendo en cuenta que viene un año electoral, esto mejore algo que nos permita mantenernos hasta que vengan las elecciones. Ahora, Fabián, perdón. Ustedes han activado, y perdón por las palabras que voy a usar, cualquier cosa corregime, esta suerte de protocolo preventiva de crisis, digamos... No, no, no. No, te explico, nosotros le explicamos a la gente de la UOM, digamos que nosotros sí o sí íbamos a hacer lo que hicimos. O sea, o hacíamos un acuerdo con ellos, o hacíamos un acuerdo particular con la gente involucrada, o en el último de los casos, y cosas que no queremos hacer y que no vamos a hacer, porque ya llegamos a un acuerdo con la gente directamente, íbamos a pedir el pedido preventivo de crisis, digamos, al PPC, pero no lo hicimos. O sea, eso fue un comentario que hicimos y eso se lo hicimos saber también a la gente, que le habíamos dicho lo que habíamos hablado con la UOM, le comunicamos a la gente, nada más. No tenemos pensado cerrar en marzo, como dicen ellos, no tenemos pensado despedir las 150 personas que nos sobran en la planta, queremos mantenerlo, nosotros siempre tenemos que pedir a la gente. Si lo hubiéramos querido hacer, lo hubiéramos hecho antes, ahora, en el fin de año. Lo que queremos es no perder en el mes de enero una plata que no queremos perder, porque la vamos a necesitar más adelante. Ahora, Fabián, perdón, pero la situación económica es innegable. Por supuesto que es innegable. A ver, yo creo que de pronto no está mal que el empleado se alarme porque hay una situación económica tremenda, y si vos me decís que te cuesta 80 millones, 80 palos por mes abrir esa fábrica, hoy de pronto el empleado se asusta porque de pronto no sabía esos números y dice, mierda, qué plata que gastan, y encima no ven, no ven, porque esto es así, economistas, políticos, bueno, ustedes tienen esa suerte de fe de que todo va a mejorar el año que viene, pero vos sabés y tenés bien claro que con fe esto no se soluciona. Exactamente, exactamente. Ahora, el panorama, de pronto, quiero saber esto, el panorama no deja de ser complicado de pronto para el año que viene, independientemente de que no van a despedir ni nada por el estilo. Al contrario, es muy complicado, pero bueno, nosotros siempre vamos a ir para adelante, o sea, esta es lamentablemente nuestra fábrica, es una fábrica que para PyME es grande, y para ser una fábrica grande es chica, estamos en el medio. Claro, claro. No tenemos la espalda de una multinacional, nos regimos y nos manejamos estrictamente con lo que vendemos, y tratamos de manejarnos en eso, o sea, el viernes pasado vinieron todos los concesionarios del país, y eso nos siente que se pierden en el mundo, y bueno, se sorprendieron de cómo ha avanzado la fábrica, todas las tecnologías que hemos puesto en todos estos años, había algunas que hacía varios años que no venían, se sorprendieron con eso, o sea, nosotros nunca dejamos de invertir, porque si no, no podemos competir con lo que viene de afuera. Otra de las causas que nos perjudican este año es la apertura indiscriminada a otras multinacionales que vienen a entrar en el producto prácticamente terminado, le ponen las gomas acá en Córdoba y dicen que lo fabrican acá, pagan la luz en Córdoba casi un 60% menos de lo que nosotros pagamos acá en Las Marillas, y en esas condiciones no estamos iguales, nosotros lo que pedimos, no pedimos que nos den crédito, sino que nos den las mismas condiciones que le dan a los multinacionales. Fabián, bueno, nada, es como decías recién, una situación complicadísima, pero queda claro, no van a echar a las 150 personas, no van a llegar a eso, va, al menos hay que especular también qué es lo que va a pasar el año que viene, pero... Seguro, seguro, pero en nuestra fe, en nuestro corazón está en que eso lo podemos revertir, si la gente que se dedica a esto quiere, los economistas podemos revertirlo. Ahora, vos sabés que a mí me sorprendiste con el número que me tiraste, o sea, porque hay que tener 80 palos por mes para mantener abierto ese monstruo. Y por eso mismo dependemos de las ventas, nosotros si no hay ventas, eso es lo que nos mata, o sea, si podemos darle vuelta a la rueda con 100, nosotros hasta 100 tradactores, 120 tradactores podemos funcionar sin hora de esto, por supuesto, pero perfectamente. El tema es que, por ejemplo, el año pasado, en el mes de diciembre, nosotros hicimos 265 tradactores. Este año no sabemos si vamos a llegar a 100. Por eso, a ver, en base a este dato que vos me estás tirando, Fabián, no culpamos a la gente de que pronto sobrevuelen los fantasmas de alguna época, porque enseguida se asustan. No, 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 seguro, pero lo que yo sí me duele es que la gente del gremio, que tienen que estar ahí para cuidar y tranquilizar a los trabajadores, larguen todas estas cosas. Claro. Me parece que deberíamos hablarla antes. La gente sabe y la gente me conoce, a mí, yo camino todos los días por las fábricas, puede hablar conmigo y todo lo demás, que si hay alguna situación de esta, los primeros que lo van a saber van a ser ellos, porque los voy a juntar, los voy a reunir y vamos a hablar cara a cara, nunca nos vamos a dejar de comunicarnos así. Sí, lamento que la gente del gremio haya tomado esa actitud de salir con comunicados, digamos, que no son la realidad de lo que nosotros le estamos transmitiendo. De hablar. Nada, Fabián, te voy a agradecer por estos minutos y bueno, nos quedamos con tu contacto por cualquier cosa. Te mando un abrazo. Igualmente. Un abrazo.